Si tienen miedo, puedes recordar esa melodía. Eso le va a ayudar a relajar. Tienen que recordar esa melodía. Si tienen el estrés en el agua, puedes contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Soplo mis burbujas. Eso es la primera parte de la etapa número una. Y luego van a tener que hacerlo igual con la nariz en el agua y luego los ojos. Lo más importante es practicar y sopra cinco segundos y respirar una vez. Sopla cinco segundos y respirar una vez. No hay que estar en un agua profunda. Para practicar, puedes poner sus gafas de natación y para sentirse bien en el agua, puedes ver en el agua también. Seguimos en la etapa número una, que es soplar en el agua durante cinco segundos. Y pongo mi máscara para practicar. Ahora vamos a poner la nariz en el agua, pero por favor no respiren nunca en el agua. No olvides de hacer las burbujas y soplar en el agua para evitar que el agua entre en la nariz. ¿Todo bien? Ok, así es, perfecto. Bueno, lo hemos hecho con la boca y con la nariz en el agua. Y ahora lo vamos a hacer con los ojos en el agua. Esa parte puede hacer miedo, pero repite la melodía y repite el ejercicio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, con los ojos en el agua. Como lo puedes ver, estoy tranquilo, no hay estrés. Controlo mi respiración, controlo mi sopla y me siento bien. Si olviden soplar las burbujas, van a empezar a estresar. Soplamos para cinco segundos. Ok, ahora todo bien, vamos a intentar ir más profundo en el agua. Para completar la etapa número una, habrá que ir con la cabeza completamente en el agua, aunque no sea más muy profundo. Ahora vamos a practicar tranquilamente, controlando las acciones. Seguimos tranquilo. Si están a gusto, si creen que es fácil hacer las burbujas en el agua, pueden tomar una respiración fuera del agua e intentar de nuevo. Enhorabuena para la primera etapa. Ahora empezamos la etapa número dos. Vamos.